¿Te atreves con una medusa voladora? Vamos a necesitar una bandeja de cartón moldeado, cola, pintura, lápiz, cordel, pincel, papel de seda, cartulina, punzón y tijeras. Pídele al frutero una bandeja de cartón de las que se usan para empaquetar las frutas. Así te quedará más grande. Empezaremos cortando un cuenco de la bandeja. Píntalo del color que más te guste y espera a que se seque. Mientras se seca, cortaremos el papel de seda y la cartulina en tiras. Las tiras de cartulina han de ser más cortas que las del papel de seda. Cuando el cuenco esté seco, haz un agujero con un punzón. Haremos un nudo en un extremo del cordel y lo haremos pasar por el agujero. Pegaremos las tiras de cartulina en el centro del cuenco y las de seda a su alrededor. Escoge colores distintos para que llame más la atención. ¡Ya tienes una medusa para colgarla en tu habitación! ¡Gracias! ¡Gracias!